Me ha roto tu sonrisa de grita y tu carita de porcelana Señora de tu mano, mano de metal Es hora de empezar a andar Se acabaron las lágrimas Es hora de empezar a andar Romper tu jaula Cuatro primaveras calladas Las rosas secas ya no saben terminar Sienten las espinas que se clavan pinchando bien adentro ¿Dónde duermas? Es hora de empezar a andar Se acabaron las lágrimas Es hora de empezar a andar Romper tu jaula ya Escapa que la vida se acaba Que los sueños se ganan Los minutos se marchan Salga que la llama te abraza Los momentos se pasan Y se te rompe el alma ¡Ay, el alma! Cuando sientes que nunca lo extrañas Y la lluvia cae castigando la ciudad Que en la gota enlocarán tu alma Tus barcas en tus ojitos secos No podrán cremos No podrán cremar No podrán cremar De nada vale ya llorar Se acabaron las lágrimas Es hora de empezar a andar Es hora de empezar a andar Romper tu jaula ya Mira, mira Y escapa que la vida se acaba Que los sueños se ganan Los minutos se marchan Salga que la calma te abraza Los momentos se pasan Y se te muere el alma ¡Ay, el alma! Siente la llamada de la libertad Rompe las cadenas que te hacen llorar Correte la muerta No lo pienses más Salta, ríe, baila Siente la llamada de la libertad Rompe las cadenas que te hacen llorar Correte la muerta No lo pienses más Salta, ríe, baila Escapa que la vida se acaba Que los sueños se marchan Los minutos se marchan Salta que la calma te abraza Los momentos se pasan Y se te rompe el alma ¡Ay, el alma! Escapa que la vida se acaba Que los sueños se marchan Los minutos se marchan Salta que la calma te abraza Los momentos se pasan Y se te rompe el alma ¡Ay, el alma! No lo pienses más Que los sueños se vive llorar Y se te rompe el alma ¡El alma! ¡El alma! ¡El alma! ¡El alma!